El fútbol, indiscutible pasión de multitudes y un estilo de vida para muchos. Y es ahí justamente en donde entramos. Hoy en este video verás canciones del ambiente del rock nacional, o sea Argentina, que están basados en este deporte. Toma asiento, ponte cómodo o cómoda, que así comenzamos. Diez canciones inspiradas en el fútbol argentino. En el fondo somos arqueros, porque atajamos penales todos los días. En el fondo somos todos arqueros, 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 en el arco del amor. Es azul y amarillo y late cuando te veo. Te estoy alentando desde la popular y a la cancha con vos quiero entrar. Dale, dale, vos. Dale, vos. Dale, dale, vos. Dale, vos. El equipo está por salir, la hecha está loca, revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Nadie los toca, los latidos de mi corazón. Yo usaba tu día al ejército inglés y justo un día después, de un año después. Hubo que celebrar por lo alto aquel aniversario en un barrio del viejo Rosario. Nacía el mesías del fútbol y en él. El chiquito tuve, cualquiera es un hombre pegado a una pelota de cuero. Y en el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al callefón. Y en un guante blanco calzado en el pie del... ... modelo escérico. Y en un guante blanco calzado en el pie del... Hace falta tanto amor... ¡Amor! Amores infinitos corazones que reciben... Al final, muerte súbita por un gol. Arde el pecho del cabrón. ¡Tire, meta, ponga! ¡Huegos, pierda y viva! ¡Tire, meta, ponga! Con la corriente va, caen las tropas de su majestad. Y cae el norte de la Italia rica. El papá la novena no se explica... ... por el de la lengua de su agua, verán. Parado, parado, parado. Ni siquiera la comprende, la chica de su edad, siempre está sola en la cancha, apartada de los demás, mira el partido mientras canta. Toco y me voy, la camiseta es como un dios, toco y me voy, no importa cual sea el color, toco y me voy, la camiseta es como un dios, toco y me voy, no importa cual sea el color. Y bien, hasta aquí el video, si te gustó, compártelo con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos.